Música Tomamos una sombra y un pincel angulado para definir nuestras cejas y las difuminamos muy bien Tomamos un corrector y lo aplicamos desde la punta para limpiar y que nos quede la ceja mucho más definida La difuminamos muy muy bien y empezamos con nuestro maquillaje de ojos Vamos a tomar una sombra de transición café para marcar la cuenca de los ojos Posteriormente una sombra gris clarita que nos va a servir como base para que las sombras que vamos a poner posteriormente agarren mucho mejor Volvemos a agarrar la sombra de transición y la marcamos hacia arriba para difuminar muy 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 bien Tomamos este trío y el dedo de lucho y nos los aplicamos de más oscuro a más claro Empezando con el negro En el medio aplicamos el gris oscuro Y hacia el inicio donde está el lagrimal vamos a aplicar la que es clarita casi blanca Todas estas son brillantes entonces nos van a abrir mucho más los ojos Ahora con el pincel biselado vamos a tomar la sombra gris más oscura y la vamos a poner hacia la punta Y con el gris lo pusimos al centro, lo aplicamos al centro de abajo e integramos todo muy bien Y la sombra blanquita la ponemos hacia el lagrimal para abrir muchísimo más la mirada Agarramos un poco nuestra sombra gris oscura y la aplicamos un poco, solo un poco, hacia la parte externa de los ojos donde está la cuenca Todo lo difumimos muy bien con una sombra de color de nuestra piel Y limpiamos, lo estoy haciendo con crema hidratante Aplico corrector, un tolo como duraznito, un subtono rosita Y lo difumimos muy bien con nuestra piel Ahora vamos a tomar un corrector un poco más amarillento Y lo que va a hacer estas dos combinaciones de colores es que nos van a dar un efecto visual de una piel mucho más bonita e integrada Sin sobrecargar tanto la piel Difundimos todo muy bien Y posteriormente aplicamos polvo o base en polvo, en este caso es una base en polvo Sellamos todo muy 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 bien Y aplicamos contorno que es el mismo tono que utilicé como sombra de transición Aplicamos un poco de rubor hacia el centro Y muchas capas de máscara de pestañas En esta ocasión vamos a aplicar pestañas postizas Porque este look lo amerita Entonces trate de no soplarles, aplícalas y ve que peguen súper bien Ahora integramos todo muy bien con máscara de pestañas Tanto arriba como abajo para que la mirada se vea mucho más grande Ahora para los labios lo que vamos a hacer es cancelar nuestros labios con corrector Y aplicar un poco de labial rojo vino pero solo manchando los labios para que no esté tan fuerte el color Y podemos utilizar este tono oscuro Lo que vamos a hacer es integrar lo que ya manchamos con el lápiz delineador café rojizo Para que la combinación se vea oscura pero no tan intensa Teniendo el foco en los labios, limpiamos súper bien las orillas Para dejar un acabado más prolijo Y listo, ya tenemos nuestro look terminado Terminado